Muy buenas noches, bienvenidos a Prepárate Perú, el programa especial sobre el fenómeno El Niño, aquí podrá encontrar distintas recomendaciones, datos útiles y sobre todo información ante un fenómeno como El Niño. Empezamos esta jornada informativa contándoles que durante la inauguración de una obra vial en Piura, el presidente Ollanta Humala Tazo exhortó a seguir trabajando en prevención ante el fenómeno El Niño para mitigar su impacto. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Bueno, lo que estamos priorizando primero es la descolmatación de ríos. Hemos hecho ya entre Piura y Lambayeque más de 500 kilómetros de descolmatación. Estamos construyendo drenes para derivar el río, en este caso el Piura, hacia lo que sería El Niño. Necesitamos nosotros, en la zona de Sechura, necesitamos nosotros también trabajar, como venimos haciendo, gracias al esfuerzo del gobierno regional de Piura, que se ha puesto la camiseta en todo lo que es este trabajo de prevención, para poder ubicar las zonas de riesgos, el mapa de puntos sensibles donde tenga que entrar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos, hemos ya enviado puentes modulares, un lote de puentes modulares para Piura, así mismo con el programa de guaros, que lo tiene el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vamos a enviar un contingente de guaros acá, para las zonas altas. Se van a desplazar en estos días unidades de ingeniería militar con sus maquinarias, para, de acuerdo a las coordinaciones que hagamos con el gobierno regional, ubicarnos en las zonas que el gobierno regional así lo estime conveniente. Estamos trabajando con educación y con salud para la prevención del adelanto del año escolar en algunas zonas y también puntos, identificación de puntos de distribución de ayuda y, por último, albergues. Pero todo esto tiene que hacerse de la mano con Reinaldo y el gobierno central. Hemos, hemos hecho una, unos recortes en los sectores de más de 600 millones de soles para actividad de prevención. Algunos sectores han ya provisionado parte de su presupuesto en lo que es el niño, como es el tema del caso del sector defensa. Y aparte estamos provisionando en el presupuesto general de la República más de 3 mil millones de soles para lo que es enfrentar al niño a partir del 1 de enero del 2016 y el periodo de rehabilitación de infraestructura. Y en otras noticias, más de 60 millones de soles transferirá el Ministerio de Agricultura y riego a los distintos gobiernos regionales, esto con el fin de que realicen las acciones de prevención ante el fenómeno del niño. Mediante resoluciones ministeriales publicadas hoy en las normas legales del Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo ha dispuesto que el Ministerio de Agricultura entregue 20 millones de soles al Gobierno Regional de la Libertad, el mismo monto para el Gobierno Regional de Piura. Autorizó también la transferencia de más de 9 millones de soles al Gobierno Regional de Lima, 7 millones de soles a San Martín, más de 5 millones de soles a Tumbes y 3 millones y medio a la región de Amazonas. La norma precisa que estas partidas no podrán ser destinadas a fines distintos, así que si no bien, para las que fueron transferidas. Solo con motivo del fenómeno del niño, por supuesto. En otros temas, la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, presentó a la Presidencia del Consejo de Ministros una reconsideración para incluir a la región Tacna en la declaratoria de emergencia en el marco de las medidas preventivas por el fenómeno del niño. Dicha institución identificó 20 zonas vulnerables en algunos distritos de las provincias de Jorge Basadre, Tarata y Tacna, en donde deben realizarse labores de limpieza y descolmatación de los cauces. Por su parte, la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional de Tacna está realizando las estimaciones de las consecuencias de este evento climático en la región. Y Junín se convirtió en la décima región en adelantar la clausura del año escolar como parte de las medidas de prevención por el fenómeno del niño. La Dirección Regional de Educación determinó que las clases concluirán el 5 de diciembre próximo. Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, acordaron que las clases se recuperarán los días sábados y feriados, con el objetivo de cumplir con las horas de clases. Esta medida ya ha sido adoptada por las regiones de Piura, de Tumbe, San Martín, Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Amazonas y Arequipa. Y 50 agentes del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional realizaron una simulación de rescate en el río Piura. En esta actividad mostraron todas las técnicas para socorrer a personas atrapadas tras la caída de puentes. Veamos. En Piura, el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional realizó una simulación de rescate en el río Piura. Dicha práctica forma parte de los cursos de preparación que se imparten ante el fenómeno del niño. En el puente Bolognesi, donde alrededor de 50 agentes policiales demostraron su destreza para rescatar víctimas en peligro. Ahorita estamos haciendo las prácticas de rapel, de descenso rápido para poder rescatar a víctimas. Nos estamos preparando justamente para lo del fenómeno del niño. También se demostraron las técnicas de descenso hacia las aguas del río para evacuar personas atrapadas tras la caída de puentes por las fuertes lluvias. En la práctica se midió los tiempos de rescate, tratando de reducirlos para salvar vidas. Este curso culminará en el la próxima semana y se continuará con los simulacros. Y en Arequipa, tanto autoridades como la sociedad civil vienen siendo capacitados para enfrentar el fenómeno del niño. Todos los detalles en el siguiente informe. En Arequipa, representantes regionales de defensa civil y municipalidades distritales se unen para trabajar en gestión de riesgo de desastres en el marco de las acciones por el fenómeno del niño. Se vienen desarrollando charlas de capacitación en varios distritos sobre seguridad en instalaciones, evacuación de edificaciones, señalización de seguridad y comunicaciones en emergencias y desastres. Las evaluaciones en diferentes sectores determinaron los requerimientos económicos para trabajar en prevención. En el caso del sector agricultura se necesitarían 3 millones de soles. En salud se necesitan 2 millones y medio de soles para atender los 37 centros médicos que se encuentran en riesgo. En tanto, un representante del sector educación aseguró que ya se desembolsaron 2 millones y medio para las acciones de prevención en las 432 instituciones educativas en riesgo, de las cuales 85 de ellas están ubicadas en quebradas. Por otro lado, en la misma región, 2.500 estudiantes de 4 distritos participaron en la campaña descentralizada de sensibilización y prevención ante el fenómeno del niño. Durante el evento, los participantes recibieron charlas informativas sobre los protocolos de evacuación en las zonas vulnerables y consideradas de alto riesgo. Cabe resaltar que en los distritos de Poxi, Polovaya y San Juan de Turucani, declarados en emergencia por este fenómeno climático, son 18 las instituciones educativas que serían afectadas por la presencia de lluvias. Es momento de hacer una breve pausa en Prepárate Perú, pero tras la pausa tendremos en nuestro seda Oscar Roy Miranda, quien es decano del Colegio de Nutricionistas del Perú y también presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas. Con él vamos a conversar sobre la salud nutricional, sobre todo en relación con el fenómeno del niño. Ya regresamos en minutos. Este domingo en Casa Tomada. De alguna manera sanar el mundo desde la infancia ha sido un motor siempre, hasta a lo mejor sanar mi propia infancia. Y lo que he visto también es que ya, digamos, en tiempos de crisis la creatividad aflora y que entre otras cosas están viniendo claxones, ¿verdad? Sí, el famoso clasiclaxon. El clasiclaxon. El clasiclaxon, es muy entretenido. Que son claxones que tocan música clásica. Exactamente. Este domingo, aquí en Casa Tomada. Las mañanas son difíciles. Menos mal que con Ángel, alimentarlos bien es fácil. Con dos porciones de Ángel, tu hijo recibe más del 50% de vitaminas del complejo B y más del 50% de hierro que necesita. Ángel, tu verdadero aliado en nutrición todos los días. ¡Prepárate, Perú! Este martes 13 de octubre a las 8 de la noche participa en el simulacro nocturno por sismo. ¡Prepárate! ¡Ubícate! ¡Evacúa! ¡Defensa civil! ¡Tarea de todos! Bien, ya estamos de regreso con Prepárate Perú. Y ya se encuentra en nuestro sede Oscar Roy Miranda, el ex becano del Colegio de Nutricionistas del Perú y también presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gereta. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al sede Prepárate Perú. El día de hoy queremos conversar sobre ese impacto negativo que podría tener un fenómeno en niño de magnitud fuerte a extraordinaria, sobre todo en la salud nutricional de todos los peruanos y de las peruanas. ¿De qué manera impacta en la salud nutricional un fenómeno en niño? Sí, primeramente que todo lo que ocurre es que el cambio de temperaturas, el cambio de la frecuencia de lluvias o precipitaciones, en algunos casos mucha lluvia, en otros casos sequía, hacen que el patrón que tenemos de agrícola varíe. No se puede disponer los alimentos como se disponía normalmente. Ese es el primero y eso afecta a la seguridad alimentaria de la población. Y el otro tema tiene que ver con el sentido de que tenemos que prever las enfermedades, porque el cambio de temperaturas hace que vectores como el mosquito o el zancudo viajen de una zona a otra zona donde no era habitual. Y las enfermedades como la malaria y el dengue pueden aparecer. O el chinguyunga. O el chinguyunga. Entonces, lo que tenemos que hacer es medidas de prevención. El gobierno hace lo suyo y nosotros los ciudadanos tenemos que hacer lo nuestro para que los esfuerzos sean, forzos más, de mayor impacto para la prevención. El gobierno está hablando de que ya está en el Ministerio de Salud previniendo una situación de emergencia de enfermedades. Pero la población puede prevenir cuidando el agua, por ejemplo, que toma. ¿De qué manera se puede cuidar el agua? ¿Qué recomendaciones le daría a todas las familias que nos están viendo el día de hoy? Bien, vamos a tener una disminución de disponibilidad de agua. Nosotros lo que recomendamos es, primero que todo, guardarla de forma adecuada. El agua tiene que ser guardada en depósitos tapados, herméticamente, en forma preferible, y en depósitos limpios. Este punto es muy importante, ¿verdad? Los depósitos bien tapados, conservados, en un depósito limpio, con adecuada higiene. Porque si no, es un foco fácil para distintos vectores infecciosos como los zancudos que usted ha mencionado. La recomendación que hace Dijesa es lavar este recipiente con esponja y escobilla. Usando una solución de 20 litros de agua, le echamos medio cojín de lejía y con la escobilla simplemente lavamos bien el recipiente. Una vez lavado, bien enjuagado para quitar el olor de lejía y ya tenemos un recipiente limpio. Lógicamente es bien tapado para que no se vuelva a ensuciar. Y cuando conservemos el agua tenemos que tenerla tapada para evitar justamente que los vectores dejen sus huevitos y se reproduzcan. ¿Tapada con una malla o con una tapa de plástico? ¿Qué recomienda? Bien tapada. Las mallas no son muy recomendables. Preferible con una tapa sólida o en todo caso con plástico. Que fuera fácil de limpiar también. Y en cuanto a los alimentos, ¿qué deben de tener en cuenta las familias para conservar los alimentos, también para prepararlos con la adecuada higiene? Sí, cuando hablamos de agua tenemos que hablar que hay dos usos. El primero es que es el de consumo directo, que vamos a beber para hidratarnos, es un elemento muy importante en la nutrición, el agua. Y para ello cuando no tenemos la disponibilidad de agua potable o no tenemos la disponibilidad de poder hervirla continuamente, podemos usar otras técnicas como echarle dos gotas de lejía en un litro de agua. Dejar reposar durante 30 minutos y ya está potabilizada para poder tomarla. Y el agua para lavar los alimentos. Porque si nosotros no lavamos las verduras, por ejemplo, adecuadamente, terminan por llevarnos parásitos o enfermedades y terminamos enfermándonos, terminamos con una diarrea y simplemente porque no hemos tenido cuidado en la higiene. Y aquí la recomendación es usar una cucharadita en un litro de agua, dejar reposar durante 30 minutos junto con la verdura, luego enjuagarla nuevamente y ya tenemos la verdura higienizada para poder consumir adecuadamente. Una cucharadita de lejía. Una cucharadita nada más. ¿Con esto es suficiente? Suficiente, 30 minutos de reposo para que puedan morir todas las bacterias que estaban en el agua. Ahora es importante también tener en cuenta que cuanto más se eleva la temperatura, más problemas podríamos tener sobre todo con la aparición de enfermedades, ¿no? Así que es importante tomar todas las previsiones. ¿Usted considera que la responsabilidad también está en las familias, más allá de las recomendaciones que se pueden dar de parte del Ministerio de Salud? Por ejemplo, las recomendaciones que nosotros tratamos de brindar a partir de esta ventana que tenemos aquí en Preparate Perú. El Ministerio de Salud ya hizo, puso en alerta a los establecimientos de salud para atender los casos que se presenten. La preocupación de los ciudadanos es tratar de evitar ser uno de esos casos que tengan que ser atendidos de emergencia. Y en ese sentido la población tiene que comenzar a ver la forma de prevenir. Por ejemplo, cuando hablamos, quiero seguir hablando del agua porque es un elemento muy importante para nosotros en la nutrición, es que nosotros lo apreciamos que es un bien común. Y hay personas que al tener un carro, lavan el carro con manguera, desperdiciándose mucha agua. Aquí la recomendación como ciudadanos es que durante esta época tengamos que lavarlo usando un balde y una esponja. O cuando reguemos nuestros jardines, lo hagamos también en forma manual y no usando manguera. Las personas que hacen riego de cosecha, por ejemplo, usemos el agua de lluvia y no estemos usando el agua de regadío, ¿no? O sea, para poder mejorar el tema de la disponibilidad en las zonas que van a faltar agua. Entonces es una responsabilidad de cada ciudadano. Y me parece muy interesante que en la escuela, por ejemplo, los niños estén diciendo que cuando se están lavando los dientes, cerremos el caño mientras frotamos los dientes. Entonces, cuando se están lavando las manos, cuando van a frotarse las manos, cierren el caño hasta que tengan que enjuagársela. Esa es forma de hacer educación cívica y responsable frente a la comunidad. Por ejemplo, de parte del Colegio de Nutricionistas del Perú, ¿se está informando a la población sobre estos puntos? ¿Se está dando estas recomendaciones? Nosotros estamos haciendo recomendaciones básicas con respecto al cuidado del agua y al cuidado del alimento. Recuerda que con el aumento de temperatura también hay la posibilidad que los alimentos se maldobren más rápidamente. ¿Cómo conservarlos? Es una parte importante. Si tenemos una refrigeradora, lógicamente va a ser el medio más fácil de poder conservar. Pero también el sentido de qué alimentos voy a tener que preparar, que se descompongan menos. Yo no puedo mandar a mi niño con un alimento para que llegue a un momento de recreo que se va a descomponer. Porque va a terminar el niño con una intoxicación o simplemente porque el alimento estaba mal, va a terminar con un dolor de estómago, diarrea. Y bueno, el ausentismo escolar va a aumentar. Claro, ¿qué recomendación daría en cuanto a la preparación de las loncheras de los pequeños cuando toque ir al colegio en verano, durante los meses cuando impacta más el niño? Cuando nosotros, por ejemplo, en verano hacemos un refresco, que es lo más saludable para un niño, procuremos helarlo o ponerlo a la congeladora para que al momento que el niño lo vaya a consumir ya esté más atemperada para que su dulce lo pueda consumir tranquilamente. y que se haya evitado que se oxide y que se malogre. Pero si ponemos un jugo de manzana sin haberlo refrigerado, de repente al momento de tener que consumirlo, el jugo ya está malo. Entonces hay que prevenir, hay que hacer ese tipo de cosas. Y elegir alimentos que sean más duraderos y que vayan a resistir la temperatura. ¿Como qué alimentos, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué alimentos evitar? Son el tema de tomates, una preparación que tenga tomate porque el tomate va a fermentar. Las preparaciones que tengan mucho azúcar también van a fermentar. Entonces ese tipo de alimentos hay que evitar dentro de la lonchera escolar. Fuera la mayonesa también, ¿no? A lo mejor la mamá envía un pan con pollo y mayonesa al niño y puede ser tremendamente tranquilizante. Así es, un caldo cultivo para la bacteria. ¿Qué otras recomendaciones daría, sobre todo con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Con los más pequeñitos, con los niños y con los adultos mayores. Bien, lo que va a ocurrir con la población con el cambio de temperatura es que va a comenzar a deshidratarse rápidamente. Y la mejor manera de alimentarnos para resistir una temporada de temperaturas altas es alimentarnos con alimentos ricos en agua. Y en este caso seríamos las verduras y las frutas. Pero además de que cuando sudamos perdemos minerales y vitaminas y nosotros consumiendo estas verduras y frutas vamos a reponer eso que se viene perdiendo. Y el balance en el cuerpo va a permitir resistir esa temperatura alta. ¿Considera que es fundamental preparar a la población en cuanto a salud nutricional, sobre todo teniendo en cuenta el fenómeno del niño? Totalmente de acuerdo. Ya he visto esfuerzos que se vienen haciendo de diferentes sectores. El sector salud ya está tomando algunos mensajes a la población. Pero creo que no solamente es el sector salud como gobierno, sino también la sociedad civil, como el colegio nutricionista y otras, que tienen que comenzar a hacer difusión. La población tiene que estar preparada y yo creo que todos estamos en la obligación de contribuir para que este fenómeno no nos haga mucho daño. Así es, todos somos responsables, ¿no? Debemos actuar, informarnos y prepararnos ante el fenómeno del niño, que es lo que siempre decimos en este programa. Agradecemos esta entrevista al decano del Colegio de Nutricionistas del Perú, a Oscar Roy Miranda, quien también es presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y de Dietistas. El Ministerio de Salud, por su parte, siempre recomienda acudir a los centros de salud más cercanos para recibir información adecuada sobre cómo prevenir las distintas enfermedades y también es importante permitir el acceso a personal de salud a su vivienda para realizar las distintas labores de desinfección. Vamos a brindar también algunas recomendaciones tras la pausa, pero antes los vamos a dejar con un video preparado por PREDES, el Centro de Prevención de Riesgo y de Desastres, conjuntamente con USAID. Pausa y volvemos. La naturaleza no provoca un desastre. Nosotros somos los que provocamos el desastre, cuando no respetamos a la naturaleza y construimos donde mejor nos parezca. Cerca de los ríos, en las quebradas, en las laderas. No olvidemos que siempre las aguas buscarán su cauce. Juntos, nos preparamos para enfrentar al fenómeno El Niño. En octubre, nuestro cine se sorprenderá. Con historias únicas, llenas de pasión, de lucha, de magia, de sueños, de lo que estamos hechos los latinos. ¡Espera! ¡Espera! Las mañanas son difíciles. Menos mal que con Ángel, alimentarlos bien es fácil. Con dos porciones de Ángel, tu hijo recibe más del 50% de vitaminas del complejo B y más del 50% de hierro que necesita. Ángel, tu verdadero aliado en nutrición todos los días. ¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de Maras en la provincia de Lurubamba, en la región Cusco? Si quieres conocer cómo es la fiesta de San Francisco, cómo es su hermoso templo, cómo sea un paseo en burro, cómo son las salineras, o cómo es el centro arqueológico de Moray, pues mira costumbres, el verdadero espíritu del Perú. Este martes a las 10 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Leche Gloria es buena para todos. Embutido San Fernando. Ya estamos de regreso con Prepárate Perú, el programa especial sobre el fenómeno del niño. Y tenemos más temas en la pauta noticiosa. Alcaldes de cinco distritos de Lima se organizaron para realizar distintos trabajos de descolmatación en el río Rímac. En este lugar también se instalaron carpas de defensa civil para brindar información a los pobladores. Veamos. Los trabajos de prevención por el fenómeno del niño se realizan desde todos los niveles del Estado. En horas de la mañana, alcaldes de los distritos que conforman la mancomunidad de Lima Este, organizaron labores de limpieza y descolmatación en el cauce del río Rímac. Maquinaria pesada removió gran cantidad de desmonte y basura en tramos comprendidos en el distrito de El Agustino. El día de hoy vamos a hacer una limpieza de desmonte que tenemos acá en la franja del río, con la finalidad de poder prevenir estos ante una eventual lluvia torrenciales, que esta tierra vaya a desmoronarse la parte baja. En esta jurisdicción se identificó otros puntos vulnerables al evento climático. En el lugar también se instaló carpas de defensa civil, donde se informó a la población de cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural. Cerro Independiente, El Agustino y lo que es Terraza Catalina Huanca. San Isabel también. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo de concientización a los vecinos de cómo actuar ante un fenómeno, un desastre natural. Las autoridades anunciaron que por medio del gobierno regional de Lima han enviado las fichas técnicas al Ministerio de Economía solicitando partidas de dinero para ejecutar obras en riberas de ríos. Cieneguilla, por decir, ha presentado las fichas por un valor de dos millones de soles para hacer muro de contención en el río Lurín. Con estas acciones coordinadas se busca mitigar los posibles daños que puedan ocasionar las fuertes precipitaciones anunciadas para los próximos meses. Mientras que en Cusco y en Ciclayo identificaron carreteras que se encuentran en riesgo por el fenómeno del Niño. Todos los detalles en el siguiente bloque regional. En Cusco, 13 carreteras que conectan a la ciudad con distritos de Ceja de Selva se hallan en estado crítico y podrían empeorar ante el fenómeno del Niño. Así lo aseguró el director regional de transportes y comunicaciones de esa región, Italo Ramos. Explicó también que mediante convenios se trabajará con las municipalidades para realizar el mantenimiento correspondiente y así evitar posibles deslizamientos. El ingeniero explicó que la próxima semana se cambiará el puente Ruina, el cual permite el acceso de turistas al complejo arqueológico de Machu Picchu y afirmó que están preparando planes de contingencia para no perjudicar el turismo en la región. Mientras en Ciclayo son 10 las carreteras que se encuentran en riesgo ante la llegada de las fuertes lluvias por el fenómeno del Niño. Según indicó el gerente regional de transportes de Lambayeque, Juan Pablo Orna, quien manifestó que estas carreteras son importantes debido a que unen los distritos de las zonas altoandinas con Ciclayo. La autoridad informó además que han solicitado 7 puentes veiles, que reemplazarán a aquellos que resulten afectados por este evento climático. En los últimos meses seguramente usted debe haber oído hablar del comité ENFEN como fuente de información oficial respecto al fenómeno del Niño, pero ¿conoce usted quiénes lo integran, cuáles son sus funciones y desde cuándo existen? Pues en la siguiente nota de nuestro compañero Jason La Torre se lo contamos. Mucha atención. En 1974, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, integrada por Chile, Colombia, Ecuador y Perú, planificó el programa Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ERFEN. Tres años después, en nuestro país, se constituye el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN. El Comité ENFEN es el ente científico y técnico multisectorial oficial encargado de monitorear, vigilar, analizar y alertar sobre las anomalías que presenta el océano y la atmósfera, de tal manera que alcancen a diseñar medidas preventivas en torno a este evento climático y así reducir sus impactos. Toda investigación o análisis de este comité está basada en información proveniente de las diversas redes de información de las seis instituciones que lo conforman, y estas son la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, el Instituto del Mar del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Ante la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno en niño de magnitud fuerte o extraordinaria para este año, el ENFEN viene informando periódicamente y orientando a los distintos sectores en la toma de decisiones para evitar así posibles daños. Ya lo sabe, el Comité ENFEN es el comité encargado del Estudio Nacional del Fenómeno en niño. Y con esa información nosotros nos despedimos. Ya sabe que la cita es de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche y que nos puede ver tanto en TV Perú como en nuestra señal informativa el 7.3 y escucharnos a través de Radio Nacional. Muy buenas noches, hasta mañana, chao. Gracias por ver el video.